Este año el Domun significa que cuando uno tiene una experiencia de contarse con Jesucristo, de conocer a Dios, pues tiene que contarlo, no puede quedarse callado. Nosotros que hemos conocido a Jesucristo, tenemos la experiencia de Él, que lo contemos a todo el mundo. Con el Domun nosotros lo que hacemos es que no solo estamos ayudando a la gente, porque los misioneros donde están ayudan a todo el mundo. Cuando hemos estado ahí en Requena, en el Vídeo Apostólico, pues hay un comedor para niños, la gente pasa hambre, hay también unas escuelitas, hay un dispensario, pero sobre todo estamos anunciando el Evangelio, dando a conocer a Jesús, que es lo que nos mandó, y da al mundo entero y anuncia del Evangelio. Por eso con el Domun, cuando colaboramos con el Domun, estamos dándonos cuenta de esas dos cosas, de que tenemos que rezar por los misioneros, enviar misioneros y sostenerlos. Y estamos ayudando a la gente a que conozca a Jesucristo y a ayudarles con todo lo demás que necesiten. Entonces el cristiano, digamos, la campaña más importante del cristiano es esta, Jesús que nos envía ahí a anunciar el Evangelio. La gente puede colaborar primero con su oración, es lo que más nos piden, porque un misionero lo que hace en el mundo es muy difícil. A veces se enfrenta con personas que no quieren que prediquen el Evangelio, que les molesta, y hay que rezar mucho por eso, porque es muy difícil lo que tienen que hacer. Y luego también ayudar pidiendo vocaciones misioneras, que faltan sacerdotes religiosos, religiosas, catequistas, que puedan ir a misiones, que estén dispuestos. Y luego también, por supuesto, la ayuda económica. Es decir, por eso, porque se ha reducido esa capacidad económica de poner a disposición de los misioneros. Y ellos ahí es que tienen que hacerlo todo, porque normalmente casi todos estos países que no conocen a Jesucristo son pobres. Entonces ahí no pueden tener nada, no tienen nada. Entonces si no los sostenemos desde aquí, el misionero muchas cosas no las puede hacer. Por eso que seamos generosos con el domingo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!